¡Hey! Muy buenas a todos mis queridos chumusokis, estamos ahora sí con un tercer capítulo del pasado de Megumin. Ahora sí, continuamos con esta majestuosa historia. ¡Pucha en el opening! Antes de continuar, te pido unas cositas. Primero suscríbete a este maravilloso canal, suscríbete. Y si ya estás suscrito, te pido que le des en la campanita, subimos más contenido de Konosuba. Acabo que ya se confirmó el volumen 7 en este canal. Y aquí abajo están mis redes sociales para ya no perder el tiempo. Ahora sí, continuamos. Cuando Megumin y Junyun están en las últimas, son salvadas por su profesor, que en corto se bailó bien sabroso al monstruo. Por desgracia, se cancelaron las clases en ese mismo día de las niñas, pero al regresar a la cabaña de Megumin se encontraron con un nini. Este se presentó diciendo que es hijo del mejor zapatero de toda la ciudad de los demonios carmesí. Además que también será el futuro sucesor de su padre. Pero a Megumin le valió 3 hectáreas de... Porque le dijo, y bien, ¿qué haces aquí? Ese inútil le pidió ayuda a las niñas porque le gustaba a alguien. Y por eso ocupaba la ayuda de las niñas, porque son niñas y le gustaba a una mujer. Y pues, entre ellas se entienden. Y si, es ni más ni menos que esta hermosa waifu que están viendo. Está tan enamorado que quiere ser su basura. Así de fácil. Ese mago carmesí inútil ocupa de la ayuda de Megumin y Yunyun para saber qué tipo de hombre le gusta a esta mujer. No diré su nombre, acabo que se les olvida. Se llama Soketo la mujer. Así como lo escucharon. Soketo, así se llama. Megumin al escuchar eso solo le dijo, solo necesitamos saber quiénes serán tus futuras novias y listo. Ya que esa mujer puede ver el futuro, según puede ver, según. Pero es tan inútil que ni siquiera tiene o puede pagar una adivinanza de cartas del futuro. Por lo cual Megumin se va. Al final se dirigieron al bosque para cazar unos monstruos. Y así obtener un poquito de plata suficiente para pagarle a la Madame Sasu. Al principio Yunyun estaba asustada, pero Megumin confiaba en el Nini, pues es el más fuerte. Su objetivo es encontrar un oso de huelga, ya que su hígado se vende a muy buen precio. El vato al final decidió hacerse invisible, provocando que las niñas griten y se asusten, pero son tan bobas que gritaron y llamaron al oso. A punto de ser la escena del oso Yogi, el Nini dio su épica aparición detrás del oso, haciéndole un corte a la mitad. El tipo inútil al final presumió su victoria, pero ellas era momento de desquitarse con él, por haberlas abandonado y hacerlas sufrir el mayor susto de toda su vida. Megumin se quejó diciéndole, solo agarra tu hígado y vámonos de una buena vez. Pero al final son perseguidos por otro oso gigante, más bien sería por una manada de osos. Ya libres de todo peligro, Megumin decide irse a su casa, pues al final no iba a ganar nada, pero el inútil Nini le sigue dando lata hasta que dice, vamos chicas, les compraré la cena. Y como saben, Megumin no ha comido en decenas de días. Así las dos regresan a cenar en un restaurante con el inútil, para darle una oportunidad en el amor y hacer una estrategia juntos. Así que deciden hacer un plan maestro, pero primero gocen de esta bella imagen de nuestra besto waifu. Ah si verdad, el plan es que Yunyun se pone una máscara y ataca a la mujer sujeto, creo que así se llama, y el vato la salva, así logran hacer el delicioso. La mesera le pregunta que si quisiera ver a esa morra, pues al final está en el bosque. Recuerdan que en el bosque está la manada de los osos Yogi, y se van corriendo para poder salvarla. Llegando al bosque, es una masacre, pues está destruido, y el Nini se arma de valor para poder salvarla. Megumin y Yunyun ya se iban, pues pensaban que solo le estorbarían, pero al final las convenció para que se quedaran al lado de él, porque si él estaba solo al lado de esa mujer, pues no podía establecer una conversación, así que necesitaba la ayuda de esas dos. En ese momento cayó un trueno, era ni más ni menos que la loca de Munio Carmesí, que no tenía ningún rasguño, de hecho estaba intacta, pero un oso apareció detrás de ella, detrás de la mujer, y para protegerla, el Nini le lanzó un lanzañamas quemándola también, y al oso, sí, también la quemó a ella. Megumin lo regaña por el error que cometió, más bien eso no fue un error. Fue más que un error, no mames. La morra toda encabronada se acercó al Nini, si se preguntan por qué sobrevivió, pues es porque hizo esta esfera mágica de Broly. Así, se puso cara a cara con el Nini, teniendo una oportunidad, Megumin le dice, el Nini te quiere decir algo. Soqueto sonríe y dice, oh vaya, también quiero decirle algo. Lo que le dijo fue, si me odias tanto, solo dímelo ya en la cara. ¿Qué? ¿Qué? Sí, esa fue la reacción de todos. ¿Qué pedo con esta mujer? Saliendo golpeado por la mujer que le gusta, terminó dándole las gracias a la chica, incluso le dio una visión al futuro gratis, o sea, le dio una visión al futuro gratis, por salvarle la vida. Lo que le pidió fue poder ver a su futura novia, esposa, etc, etc, incluso amante. Pero la bola de cristal se quedó vacía en blanco, pues no mostró nada. Al ver este triste acontecimiento, el Nini se asustó tanto pensando que se iba a quedar solo, también porque por no ver nada, pues pensó que esa mujer nunca se iba a quedar al lado de él, y pues salió corriendo asustado y salió llorando. La mujer se le olvidó preguntarle, diablos, se me olvidó preguntarle por qué me has seguido tanto. Ya después de un tiempo, ya estaban en las clases, pero Yunyun estaba asustadísima, solo miren su carita, pobrecita. Megumin sospechaba de este comportamiento de esa amiga, pues era normal, no era evidente o no era muy normal ver esa cara. Así que la sigue y se encuentra con una rara escena, donde Don Don y Funifura están haciéndole cosas a Yunyun, y se mira que es... hijas de su re... le quitaron o le bajaron el dinero a Yunyun, eso no se vale. Esas niñas ya todas felices con el dinero en la mano, salieron divirtiéndose y diciéndole una a la otra, sí, me duele la conciencia, pero Megumin les dice, en ese caso nunca debieron hacer eso. Megumin estaba enfrente de ellas, al final dijeron que era por su hermano menor, que está enfermo y está muy delicado, y pidió donaciones, pero Megumin siguió que por qué no le pidieron ayuda a ella, así al final ella se compromete a entregarles una medicina buena para su hermano menor, pues después de todo ella es la genia de los demonios carmesí. Y sí, es muy genio y se ve tan linda en esa imagen. Al día siguiente, Megumin estaba como loca en el laboratorio de magia y hechicería, tenía una gran sonrisa creando una poción que curara cualquier enfermedad, y era una poción realmente muy avanzada. Estaba a punto de acabar con la vida de un Farchet, pero Yunyun la detiene, en eso llega Aroe preguntándole que qué parte necesita del Farchet, o sea, qué parte del cuerpo, lo cual Megumin le responde que solo es la cebolla, así que Yunyun se relaja y la deja ir, pero la muy inútil habló de más, o sea, Yunyun diciéndole, qué bueno que no lo hiciste, pues es muy bueno, ese Farchet es muy bueno para crear medicinas, y te da mucha experiencia, y lo que necesita Megumin en ese momento es experiencia. Solo al escuchar experiencia, Megumin subió al nivel, solo acabando con el pobre Farchet, solo mire la triste imagen. Después de las clases, Megumin se encontró con las dos en la parte trasera, pues ya había terminado la poción mágica, les dio la poción con la condición de que le devolvieran el dinero a Yunyun, estas se negaron, pero Megumin sacó su lado berserk. ¿Eso no importa? ¿No importa que tu hermano esté enfermo? ¿Y no importa aprovecharse de una buena chica amable e inocente? Apenas aprenda magia las haré volar a ustedes dos. Así que después de todo, se solucionó el problema, gracias a las amenazas que son muy buenas, y Megumin le devolvió el dinero a Megumin, y esta le devolvió el dinero a Yunyun, así que estas dos tienen una escena tipo Yuri, donde una se agradecen mutuamente, pero también hay otra escena donde Don Don le dice que parece como si Megumin estuviera enamorada de Yunyun. Después están sentadas en un lago Yunyun y Megumin, donde estaban hablando que cuántos niveles le faltaban a cada quien para graduarse, lo cual Megumin le dice que solo le faltan dos niveles para poder salir de la academia fin, pero Yunyun está triste, ya que quiere graduarse al mismo día o el mismo tiempo que ella, ya que decidió aflojar el paso, pues era raro que Megumin no haya dominado la magia avanzada, después de obtener siempre los número uno, por eso le aflojó el paso, por lo cual Megumin se enoja y le muestra su cartilla, diciéndole que desde cuándo podía aprender magia avanzada, solo que ahorita está aprendiendo para aprender un hechizo súper mejor. O que su sueño es hacer magia de explosión, solo porque le gusta así de simple y así de sencillo, en un pasado, cuando era niña fue atacada por una bestia enorme, muy enorme, pero una mujer la salvó con su magia de explosión, de ahí es donde nació el querer hacer magia de explosión, se veía tan hermosa esa magia. Después de la plática, vieron como una parvara de seres malévolos venían hacia ellas, así que corrieron a lo más cercano a la casa de Megumin, pero al llegar la puerta estaba destrozada, la razón por cual los malévolos o los seres estaban viniendo hacia allá, era porque su profesor les había dicho que iban a sellar el sello maligno, y si algo fallaba, pues mejor estuvieran en su casa, pero al llegar a su casa la puerta estaba destrozada, Megumin buscó desesperadamente a Comeko en todos los lados y en todas las partes de su casa, pero nunca la encontró, Megumin toda destrozada a punto de llorar, decidió al final salir afuera a poder encontrarla, Junjun la calma diciéndole que no se preocupe, que ella estará al lado de ella porque al final de cuentas son amigas, y le dice iré contigo. Ah, no, y no, 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 no todos los momentos son emotivos, pues un monstruo se terminó llevando también a Chumuzuke, bueno, en esos momentos se llama Kuro, se lo terminó llevando y pues ahorita las moras tienen que buscar dónde está Chumuzuke, Chumuzuke y dónde está Comeko. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado el video de hoy mis queridos Chumuzukes, aquí les dejo la caja de Chumuzuke VIP, estos VIP son porque donaron en el último directo, gracias a todos ustedes por donar, y una vez entrando a la caja de Chumuzuke VIP, aparecerán durante los videos de una semana entera, ya lo hablé con Mike. Y no te preocupes, si quieres aparecer en la caja de Chumuzuke, en la normal, pues vas a aparecer el domingo los que contestaron las anteriores preguntas, y ahora si quieres aparecer de hoy en 8, yo solo responde lo que te voy a decir, en qué minuto exacto de este video está o aparece nuestro querido Mitsuguri, porque hay una parte del manga donde aparece él, solo los más listos lo podrán descubrir, si es necesario que veas el video más veces, solo velo, o si necesitas que te ayude tu amigo, dile, pero jaja, no lo vas a encontrar. Bueno, nos vamos para la siguiente, stay cool mis queridos Chumuzukes. 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 Gracias.